por privilegiar el rol de la evaluación psicológica. Entonces, bueno, también conversábamos las tres antes de esta mesa cómo los indicadores, a través de las técnicas, en este momento, han cambiado. Se han transformado los signos patognomónicos de enfermedad y de salud, tienen que ser revisados y están apareciendo cosas sorprendentes. No me quiero ir del tema puntual, por el tiempo. Voy a señalar, entonces, algunos cambios que el COVID nos ha traído a todos. Seguramente en esta puntuación no vamos a ver reflejados o identificados. Cambios en el horario de trabajo, en la forma de trabajar, en el lugar de trabajo, en la permanencia o no en la organización o la empresa en la cual estábamos. En las funciones de liderazgo, tomaron una predominancia el tipo de liderazgo, el vínculo con sus equipos y las dificultades propias que los cambios, desde el contexto, provocaban en la generación de trabajo y desempeño. Siendo el trabajo, un gran organizador psíquico, ante esta irrupción que conmovió las formas habituales, conocidas, más o menos, ¿no?, que son seguras y consistentes de desempeñarnos cotidianamente, hizo que apareciera una serie de indicadores de fragilidad psíquica vinculados a lo laboral. Lo psicosomático, que habló recién Susana, estrés postraumático, burnout, síndrome de mal, conductas evitativas, irritabilidad, trastornos adaptativos, depresión, abuso de drogas, teniendo que considerar como evaluadores, también el factor de la vulnerabilidad prepandemia de tipo psíquica que los sujetos tienen. O sea, la emergencia frente al COVID se conecta con lo previo de cuán consistente fortaleza, yoica, vulnerabilidad tenían los sujetos. Y claramente, ¿qué observamos? Que sujetos vulnerables, previamente, sumado a poblaciones más vulnerables frente al COVID, claramente los profesionales de la salud, que trabajaban en la primera línea, por ejemplo, aquellos que un ser cercano no, los contagiados, es decir, se suman una serie de factores para que pensemos estos efectos que la dimensión laboral ha traído el COVID. Quisiera que pensáramos aquí, desde nuestro rol, ¿cuáles son las nuevas demandas, entonces, que surgen en aquellos que trabajamos con desde lo clínico? Los pacientes nos traen sus experiencias laborales, ¿no? Sus angustias, sus temores, sus certezas, así como los que trabajamos también en organizaciones como psicólogos laborales. ¿Qué nuevas demandas tenemos que pensar, identificar y qué estrategias desde el OPSIC podemos ir construyendo y creando? Hay algunos, algunas señales, hay algunas señales desde lo cotidiano, desde la realidad organizacional, que nos ofrecen como como luces y caminos para considerar. Desde la precisión diagnóstica que los principales factores que afectaron la salud mental desde lo laboral que estoy hablando fueron el confinamiento por un lado, el aislamiento y el estrés. y pensando en cómo desarrollamos recursos personales dirigidos a los sujetos, así como diseños también de intervención de consideración de estas problemáticas desde lo organizacional. que indicadores aparecen como centrales a ser tenidos en cuenta para fortalecer la salud mental de los sujetos. Primeramente, se trata de una organización, de un lugar de trabajo que considera generar conectividad dentro de los empleados de la misma. ¿Qué hacen concretamente estas organizaciones para afirmar vínculos solidarios solidarios de compartir experiencias, de buscar entre todos caminos más saludables y está indicado como central cuando miramos la realidad de sus organizaciones. Las llamadas organizaciones inteligentes o si quieren desde el ya las llamadas organizaciones requeridas porque lo que la sociedad requiere, las personas trabajando requieren, están subrayendo que el factor diferencial para afrontar la situación de pandemia durante la pandemia y post-COVID ha sido si se establecían redes de contención, redes de vinculación que hicieran que la persona no se sintiera sola, desprotegida, sufriendo sola, enfermando y que nadie lo miraba, lo veía, lo consideraba. Este es un factor central. segundo, el contexto laboral genera vínculos basados en confianza los líderes, los líderes, aquellos en quienes los equipos, los sujetos se apoyan, buscan su guía, necesitan su estímulo, son confiables, son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, o se observa una incompatibilidad y una incongruencia que lo que genera es falta de confianza, mayor angustia, sentimiento de aislamiento. en las organizaciones existe un mensaje sólido, ¿no? Un mensaje apoyado en realidades que muestre un futuro con algún tipo de esperanza. el factor comunicacional es central, que ha sido y que es lo más patologizante desde el punto de vista psíquico. Comunicaciones ambigüas, ambigüas, comunicaciones que generan incertidumbre. O sea, el COVID nos ha conmovido. Entonces, ¿qué necesitamos? Algún norte, algún continente en el cual se pueda ver que el barco puede ir hacia ahí, para un futuro o sea cercano? ¿Se puede creer en algo, en algún proyecto laboral? en un grupo, en un equipo, en su líder? Simplificando en una frase, las nuevas patologías tienen que ver con la incertidumbre, la ambigüedad. ¿Qué comunicaciones damos y recibimos? ¿Qué pasa en ese ir y venir? ¿No? Vincular. ¿Hay claridad? ¿Hay descalificación? ¿Hay respeto? ¿Hay los que viven? Los que experimentan subrayan como lo central? Que lo social ha sido la principal barrera defensiva para el psiquismo, lo social. por supuesto con las situaciones particulares, ¿no? Como señalaban recién las colegas. Yo estaría acá y en todo caso podemos conversar. Aplausos.